y yo mi hijo es que más bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo musiciviris musiquita de la buena bueno eso por lo menos es lo que espero porque obviamente no he escuchado esta canción como siempre lo hago aquí con ustedes en vivo y en directo porque sino que gracia tiene está en esta oportunidad vamos a escuchar una canción que tiene por nombre la tierra más cabrona me gusta este título tiradera a yaritza a méxico se le respeta uy oigan este es un nuevo cantante yo nunca lo había escuchado es del canal de alan sdr entonces pues vamos a darle a ver cómo es que se pone la cuestión pinta bueno pinta bueno con el nombre muy patriótico sin más nos fuimos recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos del vídeo original para que vayan y apoyen al igual que lo hagan por acá con ese like suscríbanse al canal active la campanita los espero en todas mis redes sociales como alexa lópez col sin más a lo que te traje chencha como ustedes me enseñaron nos fuimos ahí a ver tiradera yaritza y vamos a ver es neta güey entonces el vato me dice te reto a que te vientes una rola con puros dichos mexicanos y le digo sin pedos arriba méxico cabrones soy de la tierra más cabrona de donde viene el canelo de donde viene el chapo donde se grita fierro pariente como buen mexicano voy de frente 16 de septiembre mi méxico independiente y a huevo aguanta vara que es mole de olla hasta noche cena pancho si me prestas a tu morra no manches me vale un reverendo cacahuate jalisco no te rajes que me sobran los tanates ya ni la muela juanatos es la perla maria chilachelas la banda bien perra tirando cotorreo con las guamas banqueteras comiendo corto ahogada pa la cruda que esta fea dime güey yo soy güey tú eres güey en méxico hay mil güeyes pero sigo siendo el rey un chico de gente trabajadora que le mete a toda hora escuchando a la sonora dinamita y le digo arriba méxico 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 mexicano 100% tumbó el canton yo hago lo que sea por mi nación y le digo arriba méxico 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 mé y le digo arriba méxico 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 mexicano 100% tumbo el cantón yo hago lo que sea por mi nación y le digo arriba méxico 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 mexicano 100% tumbo el cantón yo hago lo que sea por mi nación a la ncdr sobredosis de rap me encanta yo hago lo que sea por mi nación wow oica no se bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo tono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo es que ya ya tranquila cálmate oigan oigan obviamente ya me estoy aquí suscribiendo al canal de él viendo un poquito es como un cantante urbano nuevo o no sé no sé qué tan nuevo pero bueno esa canción es de este año y está está buena bueno yo me imagino que lo del título de tiradera a Yaritza tiene que ver más por el tema de lo que significa su letra no de lo que nos cuenta uy de lo que nos cuenta la letra así que ahora sí vamos a darle un análisis más profundo a la letra les parece les parece a ver vámonos es neta güey entonces el vato me dice te reto a que te avientes una rola con puros dichos mexicanos y le digo sin pedos arriba méxico cabrones soy de la tierra más cabrona de donde viene el canelo de donde viene el chapo donde se grita fierro pariente como buen mexicano voy de frente 16 de septiembre mi méxico independiente y agüevo aguanta vara que es mole de olla hasta noche aguanta vara que es mole de olla ay no o sea como que aguante lo que toquen me sobran los tanates que son los tanates ahí si no se ayuden guamas banqueteras ay dios mío yo no puedo creer que yo todavía me siga encontrando con estas palabras o expresiones mexicanas y no las entienda en su totalidad también porque recuerden que en cada zona tienen sus propios lugares sus propias dichos no entonces eso puede ser es me encantó tú eres güey yo soy güey en méxico hay mil reyes pero yo sigo en lo sigo siendo el rey ja 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 mucha creatividad me encantó la hablando de la sonora dinamita la sonora dinamita no es colombiana o sea lo pregunto porque en serio no sé pero está muy bien que ustedes escuchen cumbia colombiana y nosotros en colombia escuchemos rancheras mexicanas ahhh les gustó el intercambio arriba méxico 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 no 100% tomó el canto yo hago lo que sea por mi nación yo hago lo que sea por mi nación eso es una expresión súper mexicana esperen buscamos que es cantón qué tal yo esté diciendo algo cantón mexicano voy a poner así porque nunca había escuchado esa palabra cantón mexicano no sale nada no nos sale que es mexicano como el cantón no nos sale pensé que era como un objeto pero no a falta de amor unos tacos al pastor ahhh esa me encantó esa la voy a tener que decir en algún momento cuando esté comiendo taquitos a falta de amor tacos al pastor que cabrón como no si este arroz ya se coció mi méxico bendito voy al grito festejando a mi nación de este lado así más que a la iguana bendita mi sangre mexicana solo el gobierno aquí la caga y de ahí en adelante todo se te ama y le digo arriba méxico 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 mexicano 100% tumbo el cantón yo hago lo que sea por mi nación y le digo arriba méxico 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 mexicano 100% tumbo el cantón yo hago lo que sea por mi nación voy a ir con el señor vamos a ver yo hago los esa toma quedó muy chévere yo sé bien que estoy afuera pero en las que estoy afuera o sea vamos muy jovencito el cantante mariachi También me gusta, me gusta que también los jóvenes preserven su cultura y su música. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Oigan, este es el género y la música que se tiene que apoyar. Este tipo de jóvenes que le cantan orgullosos a su país, a su tierrita, en este caso Jalisco, y dice bueno mire de aquí somos y aquí estamos amando nuestra tierra mexicana y sus raíces. Y creo que estos son los géneros que definitivamente hay que apoyar porque a veces tendemos nosotros la sociedad a apoyar otros artistas que uno o no se sienten orgullosos realmente de sus raíces o la música que cantan pues no, no, la letra no viene al caso, no. O es una letra que de pronto degrada a las mujeres o cuestiones así. Pero nada, le deseo lo máximo a este chico, le deseo muchísimo éxito en su carrera musical. Se ve que tiene potencial y la letra está cabrona. Está buenísima. A mí me gustó mucho, a mí me encantó. Ustedes cuéntenme qué opinan de este tema musical, qué opinan de estas letras y esta tiradera a Yaritza porque realmente es como una tiradera, es como decirle oye mira, yo sí estoy cantándole porque estoy orgullosa de mi tierra mexicana. Mientras de pronto ustedes han dicho otras cosas que algunos pues piensan que, que ajá, que ajá, tú ya sabes que no están bien porque pues estaban como negando sus raíces, hablando mal de la México, la comida, cosillas que ya hemos hablado en otros videos. Así que nada, los estaré leyendo como siempre. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales como Alexa López Col. Oigan, recuerden darse una pasadita por mi carpeta de contenido propio para que disfruten de todos mis videos y viajes por México lindo, México querido. Sin más, mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. A la verdad, chao mijos.